Muy buenas tardes y le agradezco realmente al grupo de muchachos que fueron a invitarme a participar en este evento. Me parece tan importante la comunicación, el intercambio de ideas, que justamente es algo de lo que vengo a hablar. Como antropóloga, tal vez ustedes relacionen siempre la antropología con la arqueología y la arqueología con sitios que ya están prácticamente destruidos, que ya están en el abandono y que nosotros tratamos de rescatar. O nos identifican también con culturas primitivas, con cosas antiguas, que a algunos les interesan, a otros ya no. No, la antropología es totalmente actual y está en todo. Porque el tema central de la antropología es la evolución, el cambio. ¿Y qué estudiamos como antropólogos? El cambio en dos aspectos importantísimos. El cambio del ser humano físicamente como humano. Hemos estado viendo desde los inicios, desde el momento en que la ciencia permite cómo va cambiando el ser humano, adaptándose a un medio ambiente específico en donde nace, en donde desarrolla su vida. El otro aspecto importantísimo de la antropología es la cultura. Entonces, el antropólogo estudia la cultura, pero en su evolución, en su cambio también a través de los tiempos. ¿Qué es para el antropólogo cultura? Cultura es todo aquello que los seres humanos hacen para adaptarse a un medio ambiente específico. Todo, todo lo que hacemos. ¿Qué comemos? ¿Cómo nos vestimos? ¿Qué pensamos? ¿Cómo socializamos? Nuestra concepción religiosa. Todo es cultura. Podemos hablar de cultura alimenticia, de cultura de la habitación, de cultura del vestido, de cultura religiosa. Todo, todo es cultura, porque eso es cada grupo humano, dependiendo del sitio en que le toca vivir y desarrollarse, desarrolla esta cultura para adaptarse. En la medida en que logra adaptarse y desarrolla cultura, es eficiente y va avanzando. Entonces, es maravilloso ver cómo los seres humanos, de ser estos grupos que vagaban, ¿verdad?, en busca de comida, prácticamente desnudos o cubiertos, poco a poco con pieles, dependiendo del lugar en el que estaban, van cambiando y van logrando desarrollar tantas cosas inimaginables, ¿no? Porque si nosotros tenemos, por ejemplo, en este momento aquí, a una persona que vivió a mediados del siglo pasado, pues va a ayudar, va a encontrar esto como algo verdaderamente insólito, algo que jamás imaginó, ¿verdad? Y creo que nosotros mismos vemos este cambio, lo estamos viviendo día a día, pero no reflexionamos. Y ese es también el tema central de mi presentación, ¿por qué ya no reflexionamos ante muchas cosas? En este cambio cultural, tenemos cómo el hombre empieza de ser un hombre que, les digo, anda vagando en busca de comida, porque la alimentación es lo más fundamental. Nosotros podemos vivir prácticamente desnudos. La gente que llegó a habitar el Valle de Sula, como hace tanto calor, no se vestía. Cuando llegan los españoles, dicen, les llaman los envijados, porque acostumbraban pintarse el cuerpo con achote, que botánicamente se conoce como vija orillana. Entonces, mezclaban el achote con manteca de mono, con manteca de lo que fuera, y se cubrían el cuerpo. Como muchas fotografías pueden ver todavía, de ciertos grupos de la selva amazónica, de la parte de Brasil, ¿no? Ven, todavía muy pintados de achote. Les servía de repelente, les servía de protector solar. Fíjense, había también un uso, pero más que nada para verse guapos, porque nosotros no nos vestimos únicamente por la necesidad de cubrir nuestros cuerpos, y defenderlos del frío, del calor, ¿verdad? Sino también para ser diferentes y para atraer al sexo opuesto. Es una parte fundamental. Por eso, aunque estaban prácticamente desnudos los que vivían en el valle, se ponían muchas joyas, se pintaban, se ponían plumas, penachos de plumas, todo según su rango social. ¿Quién podía? ¿Quién no podía? Había muchas limitantes al respecto. Vemos entonces cómo el ser humano, les digo, va creando, va creando. Ahora que tenemos un mundo tan sofisticado, tan lleno de cosas, ¿verdad? Pensamos, bueno, dentro de esta sofisticación, ¿qué hemos logrado? Porque por una parte avanza nuestra cultura. Cuando nosotros pensamos, aquí hay varios arquitectos, ¿verdad? Lo que era vivir en una casa de bajareque, ¿qué pensarían los que crearon esas casas si ven un edificio como este, ¿no? Una sala como esta, con este grado de complejidad. Yo les aseguro que si a nosotros nos pusieran a fabricar cada elemento que vamos alrededor, no podríamos hacerlo, ¿no? El conocimiento humano, a través de esta adaptación y esta creación de cultura, se va acumulando. Esta acumulación nos lleva a la riqueza impresionante que tenemos en este momento. Pero, ¿qué pasa con esta riqueza? Que la estamos compartiendo, pero no de una manera homogénea. Porque hay muchos elementos que se van reduciendo. En la medida en que los elementos son más sofisticados, también en algunos casos se vuelven más restringidos en cuanto a su uso. Entonces, yo me voy a basar, para darles ejemplos más concretos, por ejemplo, en tres cosas que han cambiado radicalmente en nuestro mundo, que son la televisión, la computadora y el celular. ¿Verdad? Ya me están pasando esta televisión. Por ejemplo, miren, yo me acuerdo cuando era niña, alrededor de los ocho años, haber visto en la Ciudad de México las televisiones en los escaparates de las grandes tiendas. Era un artículo como esos, muy sofisticado, no cualquiera tenía acceso a ellos y luego había muchos prejuicios. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Porque entonces se pierde mucho el tiempo. Las familias que podían comprarlo, empezaron a comprarlo. La programación, imagínense, la Ciudad de México era de cuatro de la tarde a ocho de la noche. Había unos cuantos programas, lucha libre, los toros, cosas que además a los demás nos parecían aburridísimas. Pero, ¿qué hacía? Bueno, hasta cierto punto, cuando empieza la televisión, es un aparato que une a la familia. Vamos a ver la televisión. Vamos a estar unidos a compartir. Era bastante difícil cambiar y generalmente el padre de familia se imponía, si es que estaba ahí, para ver qué... Si nosotros comparamos esto con la vida actual, lo que nos ofrece ahora la televisión, los cambios han sido brutales. Y nosotros como antropólogos podemos hacer o tenemos la obligación de hacer un análisis de esta evolución. Pero, ¿cómo? En la relación que tiene esta televisión y su función respecto a la sociedad. ¿Cómo ha afectado a la sociedad el uso actual de la televisión? ¿Qué nos pasa ahora? Que la televisión se ha vuelto un aparato comunsísimo. Ya no está solamente en la sala. Van ustedes a muchas casas y está en cada una de las habitaciones de la casa. Ya no es que uno... Es el que le da vuelta a la manija, ¿no? Sino que es que se tiene el control para estar cambiando constantemente y que además funciona como niñera. Si la mamá no tiene tiempo, cuida a los niños, los entretiene. Que ya no hay ningún control respecto a lo que se ve también y que nos está mandando una cantidad de programas impresionantemente violentos. ¿Verdad? Más tarde vamos a tener también una charla sobre maras, sobre violencia. Entonces, y otra cosa impresionantísima que nos crea ahora la televisión es que nos hace tremendamente individualistas. También estaba platicando sobre cuando yo llegué a San Pedro en los años 70's, las familias se reunían en las tardes en el porche de la casa. No había muros, había muros naturales, cercos naturales con árboles, con flores. Y las familias se reunían, se salían a tomar el café, a tomar un fresco y la gente que pasaba por ahí se detenía a saludarlos. Generalmente eran familias que vivían en ciertas áreas y llegaban, se saludaban, conversaban. ¿Verdad? Poco a poco me tocó ver cómo, por ejemplo, yo visitaba mucho a una tía y se aficionó a una telenovela. Entonces, cuidado, y fuera uno llegar, a la hora de la telenovela porque ella no estaba. Estaba ahí, ¿verdad? Pero no quería estar accesible y decía, digan que no estoy. Entonces, ¿qué nos pasa con la televisión? Nos va haciendo cada vez más individualistas. Es un aparato que nos enajena, que puede tener unas posibilidades impresionantes, maravillosas, en función educativa, de entretenimiento, puede ser maravillosa, pero no estamos reflexionando sobre el uso que le damos al televisor. ni qué significa para nuestra familia, qué significa para nosotros como seres sociables que pertenecemos a una comunidad y que tenemos una obligación con nuestra comunidad. Si vamos después, bueno, la televisión creo que ha sido el aparato que ha provocado los cambios más drásticos y que está causando muchísimo daño. no solamente porque nos hace individualistas, porque nos transmite muchísima violencia, porque nos hace acostumbrarnos a que esa violencia es normal. Ya no nos asustamos frente a esos programas terribles de sangre, de que estallan carros, se rompen puentes, la gente se mata con una facilidad y todo nos parece divertido. Si ustedes le presentan a un niño de 13, 14 años, todo eso es muy divertido. Tal vez los de mi edad sí nos queremos meter debajo de la silla y cuando son cosas muy terribles no lo aguantamos, apagamos la televisión y nos vamos. La familia también, les digo, si hay un televisor en cada cuarto, ya no importa si mi papá quiere ver el foot, que se quede con el plasma en la sala y yo me voy con la chiquita pero me voy a ver lo que yo quiero y la señora se va a ver la novela, entonces cada quien se va por su lado y ese sentido comunitario, ese sentido de familia se va perdiendo. Se crea un tremendo individualismo. Ahora, si nos vamos con la computadora, ¿qué pasa con la computadora? Fantástica, ¿no? Nos vino a solucionar una cantidad de problemas. A mí me tocó hacer toda la carrera con máquina de escribir, ¿no? El poner la copia para tener un duplicado, el estar con la maquinita ahí horas y horas, ¿verdad? Y si se equivocaba uno, ¿cómo borraba? Y, bueno, no había fotocopiadoras todavía. Cuando yo inicié, ¿no? Las computadoras estaban, por ejemplo, en el Museo de Antropología había una sala de cómputo, eran como lavadoras y refrigeradoras, eran unos montos de aparatos, solo unos cuantos que eran así, muy, muy sabios, las sabían manejar. Imagínense que las impresiones eran enormes, se llamaban sábanas, les decían sábanas a las hojas en que empezaban a salir las impresiones y se usaban más que nada para estadísticas. Era la función, por lo menos, ahí en el museo que tenían. Ya fue hacia los años 70 que yo entré a trabajar a la universidad que empezaban a ponerse de moda las computadoras en su uso y nos llamaban y nos querían, bueno, vénganse, tienen que empezar porque tienen que hacer trabajos para el centro de investigaciones antropológicas en donde estuve trabajando y unos huíamos por ratos pero todavía no descubríamos las verdaderas ventajas de la computadora, ¿no? ¿Qué pasa ahora? Ahora ya la tienen, estabas diciendo tú, ya las tienen en los pequeños celulares. Se pasó de esos monstruos a la computadora, verdad, grandota todavía pero la verdad todavía de escritorio y luego ya se pasó rápidamente. Imagínense, yo les estoy hablando de los años 70, estamos iniciando el siglo XXI y ya pasó todo este proceso de cambio. El otro día llegó un niño al museo y vio una máquina de escribir y le dijo a su mamá, oye mamá, ¿y eso qué es? Ya no identificaba la máquina de escribir, ¿no? Y al ratito también las máquinas, las computadoras, ¿verdad? Pues ya van a ser los pads y estas maquinitas tan tan sofisticadas y tan pequeñitas, móviles, las podemos llevar a cualquier parte. Pero, ¿qué están haciendo también? Son maravillosas, les digo. Además, no podemos frenar el cambio, es algo globalizado. Gracias a estos aparatos también hemos tenido contacto con todo el mundo. Podemos estar en todas partes y sabiendo qué pasa en todas partes. Ya no es que nos preocupemos como antes de mi vecino o de que mi hijo está enfermo o mi mamá está enferma, ¿no? Ahora estamos angustiados porque hubo un terremoto en China, porque hubo una matanza en Irak. Entonces, a pesar de que no podemos hacer nada, fíjense, porque hasta dónde podemos hacer algo. Tal vez podemos aprender de lo que está sucediendo, pero somos realmente capaces de modificar lo que está pasando, yo lo pongo en cuestión, ¿no? Pero también aquí la reflexión que tiene que haber es que le estamos dando un uso adecuado a la computadora porque es el otro aparato que nos enajena, ¿verdad? Que nos lleva al individualismo. Si yo estoy en la computadora y en mi casa solo hay una computadora, estamos peleando los hijos, el papá, todo el mundo por la computadora, ¿verdad? Entonces, fíjense, la familia que es el núcleo en una sociedad que existe toda la confianza, que ahí es donde uno debe de compartir, que de ahí sale la socialización con el resto de la comunidad, ya no se entiende por el individualismo al que estamos llegando, ¿verdad? Me contaban, por ejemplo, de un muchacho me estaba diciendo de un estudio que se hizo en Japón, que quería estudiar los juegos tradicionales en Japón, ¿qué pasó? que se fue y ya encontró que los niños no salen a la calle, no les interesan los juegos tradicionales, están todos con juegos mecanizados, con juegos en internet, entonces ya es la computadora o es el celular, ¿verdad? ¿Por qué no reflexionamos? Solo te los invito a reflexionar. Paso al tercer elemento que sería el celular, que pues también es una ventaja increíble, ¿no? Hace apenas unos años, creo que fue justamente también, creo que los primeros móviles surgen en los años 70, más o menos, ¿no? Antes de eso, cuando llegué aquí, si quería mandar un mensaje, yo vivía en una zona en que Colinta, en el departamento de Santa Bárbara y Copán. Tenía que venir acá a San Pedro a comunicarme, a hablar por teléfono en las casetas de un hotel. Ustedes pedían su comunicación, los metían en una casetita de la gente toca a las 7, a las 8, ahí hacia una llamada, porque las cartas que yo mandaba a mi casa tardaban un mes en llegar para allá y de allá me contestaban y otro mes para llegar acá. La correspondencia más rápida era, ¿se acuerdan? El telégrafo. Y cuando llegaba un telegrama uno siempre se asustaba, a menos que fuera su cumpleaños, porque entonces si sabía, vaya, es mi cumpleaños, me van a felicitar, pero si no, siempre era, ¿qué pasó? Alguien se murió, un accidente, estaban muy asociados los telegramas a que podía llegar alguna noticia terrible, ¿no? Pero, por otra parte, vivíamos muy tranquilos. Yo les puedo decir que a mí me encanta la computadora, le he sacado muchísimo jugo, se puede decir, en mi trabajo, ¿verdad? No podría vivir ya sin teléfono, pero el celular me angustia, me siento perseguida, siento que quieren saber todo el tiempo en dónde estoy, ¿verdad? Hay muchos momentos en que ustedes están, por ejemplo, ahorita, ¿qué les dijeron para empezar? Apaguen sus celulares, ¿verdad? No es un castigo, es una regla que se puede decir que es de solidaridad, ¿no? O una regla de educación. Qué terrible que yo les estuviera platicando y que empezaran ustedes a sacar los celulares. Puede ser que estén aburridos, pero no me lo van a demostrar sacando su celular, ¿verdad? Hace poco fui al SAI, ve a un concierto y se sentaron cerca de mí una pareja que pasaron todo el concierto, un concierto bellísimo, jugando con el celular, ¿no? Entonces, no solo es una falta de educación, se están perdiendo de mucho, no escucharon el concierto, ¿ven? Y creo que como seres humanos, fíjense, está pasando esto, la tecnología está avanzando de una manera impresionante, pero como seres humanos no estamos evolucionando de una manera correspondiente, estamos quedándonos atrás, la tecnología nos está dominando, nosotros somos los creadores, la tecnología es la que nos domina, la que nos dirige, la que nos controla, no somos nosotros los que controlamos la tecnología, y por lo menos en la mayoría de los casos, ¿no? Es muy fácil caer y dejarse llevar, ¿no? Yo también les contaba a los muchachos que en un momento dado me dio por ver una telenovela y no quería saber de nada, miren, en el museo hay muchísimas actividades en la noche, yo ya no quería quedarme a nada porque estaba obsesionada con mi telenovela, ¿no? Claro, eso, ¿qué hace? Lo descansa uno, te manda a otros mundos, te hace olvidar completamente qué está pasando en el tuyo, entonces, ¿quién no te preocupas por dar respuesta? Tal vez se acaba eso y tienes que regresar a la realidad y manejar la realidad, pero lo que estamos haciendo es eso, que ya no manejamos la realidad. Entonces, yo lo que quiero es invitarlos a ustedes a que reflexionen, ¿verdad? Es maravilloso el mundo en el que estamos viviendo, son maravillosas las oportunidades con las que contamos, pero como seres humanos, les digo, también tenemos que seguir evolucionando, también tenemos que dejar de ser los pequeños salvajes porque todavía llevamos dentro de nosotros, ¿se acuerdan? Que nos enseñan eso, el paso del salvajismo a la barbarie, a la civilización, somos realmente civilizados, vean qué pasa a nuestro alrededor, esas matanzas, es puro salvajismo, ¿verdad? Lo que está pasando no solamente en este país, alrededor del mundo, somos todavía seres impresionantemente salvajes, nuestra evolución moral, espiritual está estancada, entonces, tenemos que usar estos maravillosos medios, ya los tenemos, el ingenio humano nos dio todo esto, pero reflexionemos, yo lo que los quiero invitar a ustedes es a reflexionar, a no dejarse llevar, a no enajenarse, a no dejarse controlar, por todos estos maravillosos aparatos, usarlos de la manera adecuada, nos hacen vivir de una manera tanto más fácil, pero tenemos que ser nosotros los que nos dominamos, no ellos los que nos dominan a nosotros. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!